Música Los mensajes subliminales son unas herramientas muy potentes y como tales pueden usarse para tu perjuicio o para tu beneficio. En el ámbito del marketing y la publicidad, quizás sea donde más conocemos este tipo de mensajes, con los que las marcas intentan impactar en nuestro subconsciente para lograr convertirnos en sus clientes. Pero en algunos casos, los mensajes subliminales pueden llegar a ser tan efectivos que no solo te condicionan para comprar tal o cual producto, sino que pueden transformar hábitos y actitudes de las personas a niveles muy profundos. Pero, ¿qué son exactamente los mensajes subliminales? De forma llana, podemos definirlos como aquellas señales o comunicaciones que se nos transmiten por debajo de los límites normales de percepción. De este modo, no podemos captarlos de forma directa o consciente, porque nos está llegando una información de manera oculta o encriptada. De forma lógica y racional, tú piensas que estás viendo y escuchando unas cosas, porque es la información que recibes a través de los sentidos de tu vista y oído. Pero tu mente inconsciente está recibiendo otras muy distintas. A día de hoy, los conocimientos que se tienen de los mensajes subliminales ya no se emplean únicamente en los spots comerciales que, dicho sea de paso, en los últimos años han experimentado un avance exponencial con el neuromarketing, sino que pueden ser aplicados al aprendizaje en cualquier área, la mejora e implantación de hábitos o la manipulación psicológica que se usa en el espionaje y en las agencias de inteligencia. La forma más común de mensajes subliminales se realiza a través de imágenes que pasan de manera muy rápida, a veces en décimas de segundo, o con sonidos mezclados o de bajo volumen, inmersos dentro de una melodía. De este modo, resultan prácticamente imperceptibles para el ojo o el oído que envían señales a la mente consciente, pero no así para el inconsciente. Hay mucha literatura, y no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto corresponde a la fantasía o a la realidad respecto a los mensajes subliminales de muchas películas de Hollywood y también de las canciones de grupos musicales mediáticos, de quien se llega a decir que muchas de sus letras tienen una doble interpretación si se escuchan en sentido inverso. Conviene aclarar que un mensaje subliminal de forma aislada no tiene casi ninguna influencia en tu vida. Pero si te sometes de forma repetitiva a ellos, sí que lo tiene. Por ejemplo, en el caso de las personas adictas a la televisión. Del mismo modo, si recibes mensajes subliminales positivos, acabarán por influir en tu quehacer cotidiano, transformando literalmente tu vida para bien. Dentro del campo del desarrollo personal, los mensajes subliminales nos ofrecen un abanico muy amplio de posibilidades para lograr objetivos en cualquier área, modificando nuestros patrones mentales, que en definitiva son los que constituyen las creencias que en tantas ocasiones nos impiden lograr aquello que nos proponemos. Uno de los aspectos en los que se ha demostrado mayor eficacia es respecto a los asuntos de dinero, que como bien sabes, es uno de los conceptos que crea mayores bloqueos y limitaciones en las mentes de las personas. Te invito a que visualices algunos de mis vídeos subliminales, por ejemplo, para atraer dinero, y que lo hagas durante 21 días seguidos. Posteriormente me encantaría recibir comentarios con tus experiencias, porque te aseguro que funciona. Si me sigues de forma habitual, no hace falta que te insista en la importancia del enfoque mental y emocional, ya que de él depende tu vida en gran manera. Y con los mensajes subliminales tienes una tremenda ayuda para impulsarte y modificar creencias que quizás de forma consciente no estés encontrando la manera de transformar. Ahora viene la parte más compleja. Como decimos a nivel coloquial, que nadie te venda la moto. Cambiar patrones no suele ocurrir tan rápido como deseamos, ya que nuestra mente tiende a los viejos comportamientos como la cabra tira al monte. Por ello, de la misma forma que en la implantación de hábitos debes perseverar hasta lograr adiestrar y entrenar tu mente de forma adecuada, con los mensajes subliminales ocurre exactamente igual. Si antes te he comentado lo del periodo de 21 días es porque a lo largo de mi vida he comprobado que funciona. Ya sabes que nunca explico teorías de laboratorio, sino siempre lo que he experimentado en primer lugar en mí mismo y posteriormente con mis clientes. Si persistes, en esas semanas ya puedes ir experimentando algunos cambios y el ser consciente de tu nivel de progreso te dará el impulso y la energía que necesitas para seguir progresando en todas las áreas de tu vida en que lo desees. Y ya sabes que hacerlo depende única y exclusivamente de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!